Seguimos en Protos y Tipos haciendo entrevistas, esta vez nos toca con Alejandro Pradas. Buenos días, bueno buenas tardes ya. Famoso por su Proto Exhumación que nos quiere presentar ahora mismo Cortes de la Corona. Sí, es el nuevo prototipo que he hecho y bueno este es un juego completamente diferente a otros que he hecho pero bueno básicamente siempre que hago un juego nuevo siempre trato de hacer algo distinto y en este caso es un Eurogame de tipo medio más o menos y ambientado en época medieval moderna en la periodo de la Corona de Aragón entonces los jugadores son somos magnates de la Corona de Aragón que somos reunidos en Cortes por el rey para poder financiar alguna de sus campañas entonces el rey nos pide por ejemplo nos pide atacar el conquistar el reino de Sicilia y para ello necesitaría 22 mil maravedíes entonces nosotros en todos a la vez pujaremos y decidiremos cuánto dinero pondremos para poder financiar la empresa la puja es en secreto y es todo al mismo tiempo entonces en el momento que se revela el dinero si en la cantidad puesta por todos asciende hasta 22 mil o más de bueno el 22 meses por el reino de Sicilia pero puede ser el que pida cualquier reino cada reino tiene su tiene su precio entonces la campaña se llevaría a cabo con éxito el rey porque el rey podría reclutar sus tropas y entonces según la en la posición de puja de cada jugador recibiremos una serie de privilegios a cambio en el reino conquistado por ejemplo independientemente del dinero que hayamos puesto si yo soy el primer pujador el que más ha pujado entonces me llevaré estos estos beneficios me llevaré más beneficios que mis rivales obviamente entonces me llevaría dos de recursos uno de comercio y uno de geoestrategia no dos de geoestrategia perdón esto entonces luego lo tendría que bajar a mí a mi apartado cada estos colores que hay aquí son las heráldicas de cada jugador que representan a cada jugador pongamos por caso que yo soy el rosa entonces los recursos que he conseguido los bajaría al lado de recursos que es éste y eso es lo que consigo yo en producción propia en el reino se traduce en dinero directo por ejemplo por cada recurso que tenga son 500 monedas 500 maravedíes el reino de sicilia me daría dos pues entonces pasaría a mil directamente vale ganaría mil mil maravedíes esto lo complementaría con lo que me da de comercio el comercio lo colocaría aquí en el lugar de comercio y el comercio lo que hace es multiplicar me los recursos que tengo en este caso me llevaría dos de recursos que sería mil monedas por dos de comercio entonces en total me llevaría en la fase de cobro me llevaría dos mil monedas de este reino vale y esto lo tendríamos que hacer todos los jugadores el que está en segundo lugar se llevaría esta recompensa en tercero cuarto y quinto el juego es de tres a cinco jugadores vale entonces cómo sería el turno pues todos él al mismo tiempo pujaríamos y el turno simultáneo todo el tiempo vale cada fase es simultánea primero la puja luego la recogemos nuestros nuestros privilegios los colocamos en nuestra en nuestras zonas y luego bueno luego se utilizaría el componente geoestratégico y luego la fase de cobro el tema de recursos ya lo explicado es la producción propia del reino es lo que el reino produce tanto de eso es un componente genérico de tanto de agricultura lo que fuera recursos humanos etcétera y el comercio por su capacidad de intercambio de mercancías y la geoestrategia esto es su componente estratégicos a cada reino tiene una ventaja estratégica sobre otros reinos eso viene relacionado con su capacidad para relacionarse con otros reinos entonces lo que consigamos de geoestrategia se va a utilizar tanto para potenciar reinos aledaños reinos con los que estemos conectados como para activar eventos los cubitos que no falten aquí tenemos los cubitos de recursos los cubitos de de comercio y estos rojos serían los de geoestrategia si yo por ejemplo del reino de sicilia consigo tres cubitos de geoestrategia estos cubitos me los guardo directamente me los pongo aquí al lado del comercio si tengo un reino anteriormente conquistado que esté relacionado con sicilia como por ejemplo nápoles entonces puedo destinar uno de estos recursos de geoestrategia directamente al reino de nápoles para potenciar algo de lo que yo tenga de patrimonio allí de lo que yo sea propietario por ejemplo imaginemos que yo en el reino de nápoles tengo recursos y comercio pues bueno puedo utilizar uno de geoestrategia que he conseguido en el reino de sicilia para potenciar los recursos entonces éste lo descartaría y me subo los recursos de 500 a 1000 vale con lo cual en cada fase de la próxima fase de de cobro me llevaría bueno pues conseguiría más beneficios del reino de nápoles es una manera de mejorar exactamente y siempre se mejora lo que consigues de geoestrategia de un reino pasa a otro reino o sea no se utiliza en el mismo reino o sea tú utilizas en la posición estratégica de ese reino respecto a los otros para mejorar los otros reinos es la relación que hay entre unos reinos y otros vale un reino que está un poco más aislado va a tener menos posibilidad de mejorar exactamente hay reinos que están estratégicamente mejor situados que tienen a lo mejor peores recursos pero se relacionan muy bien con otros reinos entonces vamos a utilizar esa esa relación para para mejorar nuestras posiciones vale entonces claro eso también a la hora de pujar entre unos reinos y otros va a incidir mucho también también en los cubos geoestratégicos también los utilizamos para para forzar eventos aquí tenemos una serie de eventos que bueno que estarán estarían estarían tapados no los podríamos ver pero qué aparecen según ciertos tendríamos un índice que no bueno no lo he puesto en el tablero fallo mío lo siento si el tema de las prisas que creando creando nuevos componentes el caso es que tenemos un índice que con si sube a dos unidades entonces saldría un evento saldría un evento que se que tendríamos que por ejemplo este como es como se como sube el índice el índice sube de dos maneras una es que un reino por el que hayamos pujado no haya podido seguir adelante no haya no hayamos llegado a la puja mínima entonces el reino se descarta y sube en una unidad el índice de el índice de eventos cuando se llega a la segunda unidad entonces ya surge el evento la otra manera que tenemos para poder subir el índice sería sería utilizando los los cubitos de geoestrategia vale lo podemos utilizar para potenciar nuestros reinos o para subir el índice de eventos exactamente para forzar que salgan eventos esto cuando puede ocurrir pues por ejemplo si tengo pocas pues si tengo poco a poco patrimonio pocos privilegios en los reinos puedo utilizar los cubos de geoestrategia que he conseguido para forzar eventos para debilitar a mis oponentes o para conseguir bueno otro tipo de recursos para a lo mejor para las posiciones en las que yo yo esté por ejemplo si yo tengo el reino de murcia tengo posiciones en el reino de murcia o de mallorca o valencia si sale este evento me daría bueno puedo conseguir un algunos puedo conseguir reforzar mis posiciones con pues bueno con consiguiendo una campaña en berbería cómo funciona esto el rey pues dice voy a hacer una una pequeña campaña en berbería ya sea bueno ya sea militar ya sea una cuestión más diplomática pero en todo caso necesitaría 5000 maravillies entonces los jugadores está este evento como es menor solamente lo pueden jugar unos una serie jugadores concretos que serán los que estén en murcia los que tengan patrimonio en murcia valencia o mallorca entonces estos jugadores tendrán la opción de pujar por por este evento que está muy restringido porque solamente daría tres recursos de comercio vale y esto sería por orden de pujas a el que más haya pujado se llevaría a uno el otro se llevaría a otro y el otro se llevaría a otro vale y se han intervenido un cuarto el cuarto se quedaría sin nada al igual que si no pujan nada no te llevas nada aunque haya tres jugadores esa de quien no puja no se lleva nada eso en todos los casos en todos los casos de que no puja es porque se supone que no le interesa vale entonces ese jugador no entraría vale entonces esto sería un evento pero normalmente muchos eventos son eminentemente defensivos por ejemplo piratas berberiscos se puede forzar un evento un jugador que vaya perdiendo puede forzar un evento para que los jugadores que estén por delante tengan que obligarse a protegerse vale del evento hay un ataque de los piratas berberiscos y se necesitaría para poder luchar contra ellos nueve mil nueve mil monedas vale nueve mil monedas de oro entonces si no se consiguiera esa financiación los jugadores que tengan patrimonio en valencia murcia o mallorca y cerdeña perderían uno uno de comercio y uno de recursos en todos esos reinos con lo cual realmente sería muy 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 dañino entonces estarían obligados a protegerse vale es una manera pues que los jugadores a sacar la billetera exactamente a que los otros saquen la billetera para que tengan que protegerse esto todavía bueno esto todavía está en fase de desarrollo y puede y puede cambiarse porque bueno el juego está en pleno desarrollo y hay cosas que todavía deben ajustarse pero bueno básicamente las mecánicas básicas van a ser estas y solamente los cambios van a ser mínimos simplemente ajustes pero bueno eso nunca se sabe esto es algo que todavía todavía está por desarrollar pero bueno si tenéis al agroso modo esto es así sí si tenéis alguna duda o algo no nos ha comentado antes que tenías otro proto también que enseñamos que de hecho es el primero que tuviste aparte de exhumación que ahora iremos con él si reinos pues bueno reinos es un juego de cartas en el de combinación de cartas en el cual los jugadores cada uno tiene que crear su propio reino vale y puntuar más que el resto de jugadores la puntuación se consigue por combinación de cartas y bueno tenemos tres tipos de cartas tenemos las cartas plebeyas que son estas cartas de colores en las cuales tenemos arriba un número están señaladas por un número vale cada color representa un estamento social por ejemplo las verdes sería la gente de el ámbito rural el campesinado las rojas es el clero bueno esta ilustración es un poco extraña porque es un común clero muy personal y si es como una especie de sorcista o algo así y las amarillas serían la burguesía o gente de las ciudades y luego tendríamos las azules que serían el estamento militar vale entonces esto con estas cartas son con las que construiríamos nuestro reino realmente son con las que haríamos nuestra las construcciones que van a formar el reino entonces que son las construcciones las construcciones pueden ser distintas tenemos las básicas que son la casa el barrio también tendríamos el el foro y alguno más que se me escapa que tengo por ahí creo que es el estado no me acuerdo lo tengo por ahí por ahí escondido y luego tenemos otras avanzadas que serían el templo el ayuntamiento el bastión y poco poco ayuntamiento templo bastón y granja perdón vale la diferencia entre las construcciones básicas y las construcciones avanzadas es que las básicas son simplemente puntúan son con son por así decirlo la base del reino las casas normales los edificios normales y los avanzados surgen a partir de los básicos que cumplen ciertos requisitos y esos nos dan unas bonificaciones extra de forma de habilidades especiales vale entonces las construcciones las hacemos las básicas con cartas plebeías y esto se hace con combinaciones de cartas entonces nosotros tenemos una tendremos una plantilla cada uno en el cual se nos detallará con qué se forma cada construcción vale por ejemplo la casa se formaría con un uno y dos parejas dos parejas que puede ser cualquier tipo de pareja vale pero la pareja siempre siempre con números vale entonces cómo sería por ejemplo un uno que sería este este es un uno y dos parejas pues tendría que ir acompañado de una pareja por ejemplo esta pareja de cuatro y una pareja de cinco por ejemplo el momento que hemos conseguido esta construcción esta construcción ya la tendríamos cerrada tú puedes abrir una construcción siempre bajando en la plantilla lo tendremos bajando el mínimo de apertura como yo el llamo por ejemplo para poder empezar a construir una casa yo tengo que declarar que la empiezo a construir pongo el token de casa y tengo que bajar el mínimo para poder empezar a construirla el mínimo para construir una casa es un uno y una pareja o sea que esto tengo que bajarlo de una tacada para poder empezar una casa a partir ya de ahí puedo continuar construyendo la casa de uno en uno de dos en dos o como o como sean a mí me sea menester vale como me como me parezca puedo coger y continuar la construcción y dejar ya un 5 hecho y al siguiente turno bajar el 5 que me quede o cuando pueda porque a lo mejor no tengo otro 5 hasta vete tú a saber cuándo o puedo dejarlo así y cuando pueda bajar dos 5 a la vez que pues bueno 5 como puede ser 6 es 8 o lo que sea también podría bajar 8 o sea es 2 tiene que ser un 1 y dos parejas en el momento que ya tengo esto la casa está ya totalmente construida y se la la jugada se considera cerrada vale qué diferencia hay entre que esté sin terminar o terminada o que esté cerrada pues que si está cerrada podrá combinarse con las cartas de corte que ahora luego explicaré si se queda abierta solamente puntuar a la base la base es cada carta plebeya vale un punto es un punto que te llevas o sea si esto se quedase abierto me llevaré pues cuatro puntos de esta de esta de esta construcción en concreto hay otro tipo de construcciones está por ejemplo el barrio que es muy fácil de abrir pero más difícil de terminar por ejemplo el barrio lo puedo abrir con una pareja pero para cerrarlo necesitaría otra pareja y un trío vale un trío pues sería pues este y otros siete más vale entonces ya tendría el barrio cerrado y obviamente como tiene más cartas también conseguiría más puntos vale lo dicho se abre de una tacada con el mínimo de apertura pero luego puedo ir bajando de una en una de dos en dos y por supuesto puedo abrir tantas construcciones como yo pueda salas en cada turno puedo bajar tantas cartas plebeyas como quiera o pueda si por ejemplo empiezo el turno puedo decir abro una casa coloco el token de casa pongo el mínimo de apertura y digo abro un barrio en vez de continuar la casa y cerrarla yo por el motivo que sea puedo coger y emplear la otra pareja que me queda para abrir un barrio en vez de terminar la casa que tengo abierta vale y ya tengo dos jugadas abiertas vale esto ya depende ya de la estrategia de cada jugador como quiera emplearla entonces este sería el motivo de las cartas plebeyas luego tenemos las cartas de corte las cartas de corte son estas cartas que tienen color igual que las cartas que las cartas plebeyas porque pertenecen a los mismos estamentos pero son jerárquicamente superiores y se utilizan para bonificar las construcciones o sea para bonificar las cartas plebeyas que tenemos entonces estas cartas se juegan de otra manera como veis se diferencian en que llevan una heráldica arriba o sea en vez de tener un número llevan una heráldica llevan un símbolo en este caso tenemos tres tipos tenemos la corona también tenemos el caballo y tenemos el antifaz vale los tres sirven para bonificar pero se bonifican de manera diferente los que llevan la corona son los príncipes los llamados príncipes oligarcas vale los oligarcas cada uno representa su estamento y solamente podemos tener en nuestro reino a uno de cada vale no podemos combinar dos iguales o sea dos iguales me refiero a dos del mismo color no podemos tener a dos del mismo color vale porque entrarían en conflicto entonces yo puedo el oligarca lo puedo simplemente bajar en mi reino en la cúspide del reino lo bajo aquí vale y si al final de la partida todavía sigue en su puesto porque se puede ser derrocado vale por alguno de mis de mis rivales pues entonces me bonificaría a todas las cartas que yo tenga en el reino que sean de su mismo estamento y estén en construcciones ya terminadas si esta construcción por ejemplo tuviese estuviese así no me bonificaría este porque la construcción no está terminada ahora si está pongamos por caso así entonces tendría un punto extra porque porque la construcción ya está cerrada vale entonces de todo mi reino de todas las construcciones que tenga que estén cerradas tendrán un punto más vale los tipos también un punto más sí pero de distinta manera entonces luego tendríamos los que llevan la característica del caballo que son los caballeros los caballeros lo que sería lo que harían sería los podemos meter dentro de una de una construcción concreta por ejemplo yo puedo poner este caballero aquí dentro de la casa lo pondría aquí a la izquierda vale y acompañaría a esta casa da igual que esté abierta o cerrada lo podemos bajar en el momento que queramos siempre cuando no haya un otro caballero o sea solamente puede haber un caballero por por construcción entonces el caballero tiene dos funciones una será bonificar a lo mismo que hace el oligarca pero así como el oligarca bonifica todo el reino el caballero sólo bonifica la construcción en la que está descrita y solamente a los de su propio estamento vale con lo cual nos interesaría tener sobre todo cartas de su mismo color que estén en el mismo en la misma construcción aparte tiene otra función muy interesante que es requisito para poder construir una jugada una construcción avanzada vale como son las construcciones avanzadas las construcciones avanzadas es a partir de una básica cualquier básica si tenemos en una construcción básica un caballero y como mínimo tres cartas plebeías de su mismo color entonces automáticamente se convertirá en una jugada avanzada y qué jugada avanzada será pues depende del color del caballero si el caballero es amarillo entonces la jugada pasará a convertirse en un ayuntamiento y el ayuntamiento te dará una bonificación extra a todas las cartas burguesas que tengas en el reino vale es un juego de combos básicamente es un juego de combos completamente entonces si fuera verde entonces se convertiría en una granja y la granja te daría una bonificación a la hora de robar que luego explicaré cómo es el tema del robo si es azul se convertiría en un bastión el bastión nos daría una bonificación defensiva frente a las puntadas que nos pueden hacer nuestros rivales y por último tenemos el templo que el templo además el templo a ver bueno el templo lo que nos da nos da la posibilidad de hacer una acción que de otra manera no podríamos hacer que es recuperar una carta de nuestro reino a nuestra mano pero que ya sea de una construcción ya hecha o da igual da igual da igual da igual la carta mientras esté en nuestro reino salvo que sea una carta de destino que luego explicaré los de destino que nos haya lanzado un oponente y nos esté afectando ahí esas cartas como no las controlamos nosotros que realmente o sea son son cartas de destino ese no los controlamos nosotros vale salvo que la hayamos colocado nosotros mismos que exactamente que sea pues a lo mejor un rey que hayamos colocado o yo que sé cualquier cosa o el sumo sacerdote lo que sea entonces podemos recuperarla la mano que de otra manera eso no lo podríamos hacer entonces pues claro siempre podemos coger puedo yo por ejemplo recuperar esta y jugarla aquí o viceversa o a lo mejor pues aquí voy aquí pues cojo una de aquí la buena que a mí no la podría bajar pero yo que sé pongamos por caso que éste está aquí entonces lo cojo lo recupero y como puedo jugar en cualquier momento cartas plebeías pues lo puedo bajar aquí y ya esto lo tendría cerrado exactamente vale lo que pasa es que para que para que el templo bueno y cualquier jugada avanzada nos dé la habilidad tiene que estar la jugada cerrada o sea tiene que estar en la construcción cerrada vale de una construcción cerrada si quitamos una carta se vuelve a quedar abierta si lo hacemos en una construcción avanzada obviamente perdería su habilidad eso hay que tenerlo en cuenta vale y perderíamos o sea no puntuaríamos a final la partida si se queda abierta bueno si puntuaríamos pero solamente la puntuación base de las cartas plebeías pero no las combinaciones no las combinaciones que hacemos con las cartas de corte son las bonificaciones vale y por último bueno de cartas de corte nos quedaría las del antifaz el antifaz es el espía esta es una carta muy rara porque el espía lo que hacemos es el espía no lo controla el que la juega sino el jugador que más cartas tenga de su de su de su como se dice de su bueno de su color de si desde su mismo estamento perdón de su mismo estamento entonces tenemos que fijarnos el momento que la jugamos quién es el que realmente tiene el dominio del de ese estamento vale el espía puede entonces cambiar de bando yo obviamente lo jugaré cuando me interese en el momento que lo juego contará como que el espía lo controlo yo en el sentido de que a la hora de valorar quién es el que controla más de cartas de ese estamento se les voy a contar me contará como una carta más mía entonces yo cuando lo juego me lo bajo aquí delante y si un jugador en un momento dado al final de una ronda ve que tiene más cartas que el jugador que controla el espía puede reclamarlo para sí vale entonces lo cogería y se lo llevaría él realmente el espía su efecto es al final del juego y entonces el jugador que más que más cartas tenga de su de su color controlará el espía y lo colocará en una jugada del contrario para bonificarse las cartas que sean del mismo color y se bonificará en la parte o sea realmente al jugador que sólo que se lo coloca no le perjudicará pero a ver si le beneficiará o sea no va a penalizar pero si va a bonificar si tú por ejemplo esta jugada es tuya y yo controlo el espía lo puedo colocar aquí y estas dos cartas me las bonificaré yo también claro obviamente lo colocaría en donde más cartas verdes hubiera y me llevaría un buen chorro de puntos vale con lo cual el espía es una carta en disputa luego tendríamos las cartas de destino bueno la carta de destino es la clásica carta con texto abajo vale y lo que diga el texto va a misa esta es una carta de efecto hay distintos tipos de defectos hay defecto inmediato de efecto puteo y hay otras que son simplemente para proteger y reforzar tus posiciones y para absolutamente cualquier cosa o sea el mercado por ejemplo es para robar más cartas vale las cartas plebeías podemos jugar todas que queramos o podamos en un turno pero las de corte sólo podemos jugar una por turno y las cartas de destino también sólo podemos jugar una por turno salvo que el texto de la carta diga que podamos jugar otra de destino como puede ser el mercado que viene a lápiz pero pero esto es un prototipo entonces pues se han ido cambiando cosas está es muy cuco pero ha habido momentos que he tenido que cambiar cosas y bueno ya tenía que ponerlo a lápiz de pegatinas o como sea claro como sea menester claro entonces pues para eso serían las cartas de destino entonces al final todo se trata de ir construyendo e ir combinando y con las cartas de destino es con lo que sobre todo con lo que más vamos a interactuar con nuestros vecinos tenemos escaramuzas que podremos quitar cartas de la mano del otro jugador podremos estar por ejemplo la que hasta la carta de la peste en la carta de la peste va eliminando cartas de un rival hasta que se come toda la jugada y se puede contagiar a otras construcciones que tengan el mismo nombre vale con lo cual ahí el jugador tiene que ser tiene que ser precavido a la hora de cómo va construyendo porque si tiene todo barrios se le lanzan una peste se va a contaminar de un barrio a otro vale con lo cual hay que pensar ese jugador no salta a otro jugador no vale en el momento que no se puede contagiar la peste a otro sitio la peste desaparece también hay cartas de destino que pueden el mago en este caso que puede hacer desaparecer descartar la peste vale las cartas de destino lo que hacen es dar hacer el juego muy dinámico si lo que hace es romper un poco las reglas habituales para para hacer distintos efectos y bueno y para dar otras otras opciones a los jugadores realmente es un juego que da mucha de mucha profundidad táctica y estratégica y que puedes jugarlo de muchas maneras y hacer distintas puedes jugarlo de distinta de distintas formas para te voy a preguntar algo personal casi como te dio por meterte en el trato sumación desde que apareciera pedro sánchez diciendo de que iba a sumar al al cadáver de franco todavía gobernaba el pp y de hecho fue uno o dos años antes de o sea uno o dos años antes de la moción de censura cuando de hecho cuando se anunció la exhumación el juego ya llevaba como año y medio dos años desarrollándose realmente fue surgió de manera muy tonta incluso lo expliqué en alguna parte y fue que estábamos pues un grupo de autores reunidos en una jornada y nos fuimos a tomar unas cervezas y en la charla surgió el hablar sobre sobre bueno pues sobre temáticas así como chocantes no así extrañas y y divertidas morbosas no sé si dijimos muchas barbaridades de que si de drogas de si no sé qué burradas no otra clase de burrada y en una de esas pues salió exhumación en el valle de los caídos y todo jajajaja podría ser así podría ser asa y de repente tuve como un momento así como de una epifanía no así fue como que se me vino me vinieron como dos mecánicas a la mente y lo vi súper claro dije hostia este juego lo puedo hacer y yo amenacé con que lo iba a hacer se rieron de mí hasta que un día aparecía en el patio y mona con un prototipo y dije no lo ha hecho lo ha hecho y me puse ahí con el tema lo llame simplemente exhumación en un país desconocido llamado españistán y bueno y se fue se fue desarrollando se fue desarrollando hasta que bueno ahora en qué estado está ahora mismo porque me imagino que con la exhumación de verdad la presión habrá sido mayor por intentar darle pues la verdad es que el juego estaba estaba muy muy avanzado o sea de hecho realmente estaba prácticamente ya para para publicar pero bueno pero todavía mejor quizás le faltaba algún pequeño detallito así a mejorar no tenía realmente lagunas o cosas así desequilibrantes pero si había puntillos que sé que se podían mejorar y de hecho se han mejorado ya se han podido mejorar ya sí que es verdad que me precipité por porque me dio cierta ansiedad en plan de hostia que me van a me van a joder el juego y entonces pues no sé también tuve mucha presión de la gente para ese momento es el momento es el momento y realmente fue un error fue un error porque me precipité mucho no tuve no no pude darle difusión realmente el ambiente en torno al juego se se volvió muy extraño cosa que realmente en el fondo me sorprendió porque yo el juego lo considero es como para mí es como una película de berlanga o sea sí es como una película de berlanga pero en un entorno supuestamente más amable porque berlanga hizo sus películas la mayoría en plena dictadura y esto pues esto es como una especie como de escopeta nacional pero en juego de mesa es un juego satírico humorístico muy absurdo muy absurdo incluso temáticamente hablando porque de hecho realmente no sé el valle de los caídos no es un cementerio y el juego es un cementerio pero bueno es una porque tiene que se sabe y es españistán es otro país de hecho el dictador está despedazado está repartido en distintas tumbas porque los monjes pensaron que así se protegería más y de hecho los protagonistas son los fieles al dictador a los jugadores son somos los fieles al dictador que hemos escuchado rumores de que los izquierdistas batasunnos venezolanos quieren exhumar a nuestro sagrado dictador para hacer guerritos judeo judeo satánicos entonces pues claro o sea nosotros pues no podemos permitir tal afrenta a la patria entonces pues como lo como lo protegeríamos exhumándolo antes que ellos obviamente y de hecho de eso va al juego por el amor a la patria y ya está muy bien pues hay que decir que a los niños les encanta a los niños les importa un bledo que sea un dictador ellos lo que quieren es abrir tumbas y encontrar tesoros y encontrarse pues un montón de por ejemplo la pala con silenciador que es un objeto que puedes encontrar el disfraz de gato para que el guardia no te es un fantasma que te puede asustar eso dicen que yo yo no estoy tan seguro se le parece en el pelo y tal y muchas gracias por traernos a vosotros proyectos y novedades gracias muchas gracias a vosotros